Hola amigos como están yo soy Jedber y bienvenidos a Electronic Music News Esta es la sección en el canal donde hablamos y platicamos sobre las noticias más relevantes que han ocurrido alrededor del mundo de la música electrónica y de tus DJs favoritos Así que no te despegues de este video porque vamos a empezar Se filtran fotos de los escenarios del Tomorrowland del 2017 La máxima fiesta de la música electrónica está por celebrarse En Bélgica hablamos del Tomorrowland que se llevará a cabo del 20 al 30 de julio Los amantes de la escena electrónica saben lo que significa este festival donde en esta ocasión se celebran dos fines de semana esperando algo así más o menos como 400 mil personas con un line up de impacto Será aproximadamente mil artistas que estarán presentando en 16 escenarios con los que contará esta edición El Mainstay siempre ha sido mucha expectativa para los asistentes por sus nuevos diseños únicos y geniales y llenos de fantasía que caracterizan al Tomorrowland Se han filtrado algunas fotografías en la red donde se aprecia que el Mainstay podría ser una carpa de circo en esta ocasión ya que se había anunciado que cambiaría la temática también puede ver un escenario Freedom que hará un debut de este año y será el hogar de Azzon, Axton, Smash, Techhouse, Refun y Pinin Arena El mundo del rap pierde a uno de los grandes El mundo del rap ha dejado un vacío inesperado e irreplazable Prodigy, el reconocido rapero y miembro del dúo Mob Deep falleció el pasado 20 de junio a los 42 años La noticia fue informada por su publicista quien aseguró que el rapero llevaba mucho tiempo luchando por su vida por complicaciones relacionadas con una anemia de células falsiformes una enfermedad hereditaria en la sangre y con la que sufrió desde su nacimiento David Guetta, el astro de la música electrónica después de 4 años regresa a México y a Guadalajara presentando su nueva gira en un único show que será el 8 de septiembre en la explanada del Estadio Chivas Avicii muestra un adelanto oficial de su nuevo y tercer álbum Los fans del sueco llevan mucho tiempo esperando este momento y es que por fin Avicii se ha decidido a compartir una previa de lo que será su nuevo álbum el primero después de su retirada de los escenarios y el tercero en su carrera como artista tras haber dejado las pequeñas pistas sobre este tercer álbum de aquella retirada en la que Avicii fue aumentando la expectación acerca del mismo en directos en Instagram y Facebook compartiendo y produciendo las canciones en LP Tim se ha decidido a lanzar un álbum que aunque no tiene fecha oficial verá la luz muy pronto tal y como él mismo lo ha anunciado en sus perfiles de Instagram ha sido mediante una publicación en esta red social que el artista sueco ha compartido el adelanto de su nuevo disco de la mano de una pequeña previa de uno de los tracks que estarán incluidos en este tercer álbum por lo que podemos apreciar en esta pequeña preview el sueco opta por seguir el camino de los sonidos que mueven el sector actualmente en el mainstream de la música electrónica añadiendo y dejando huella particular y habitual en sus producciones de sus últimos discos así que no nos queda nada más a los fans más que esperar el retorno musical de Avicii con este álbum Justice afirma que David Guetta produce muy buena música bajo otros nombres David Guetta no siempre fue lo que es ahora el francés empezó muy lejos de Dangerous and Mama To You y todas esas canciones comerciales que poca esencia conservan de lo que mostró en sus inicios sus tres primeros álbumes incluso algún single el cuarto eran bastante buenos y de hecho fueron los que capturaron hacia la gran posición de la escena de la música electrónica por aquel entonces o lo que es lo mismo del 2002 al 2017-2009 David Guetta fue el mismo hasta que el mainstream se lo tragó con aquel LP llamado One Love cuando realmente empezó a sonar por todo el mundo dejando a un lado la nostalgia y las sorpresas el motivo de la noticia es que por lo que parece David Guetta se ha estado echando de menos musicalmente hablando claro a sí mismo y nos ha engañado a todos durante un largo tiempo o eso es lo que ha afirmado Justice en la recién mini entrevista que podréis ver a continuación esas fueron palabras de los integrantes de Justice se filtra nueva música de Skrillex quien no extraña el viejo 2-step de Skrillex ha pasado mucho tiempo desde que el DJ productor no lanza música nueva y definitivamente comenzamos a extrañarlo pero recientemente se ha dado a conocer que está trabajando en algo grande ya que se le ha visto en un estudio con diferentes artistas desde hace unos meses y existen fuertes sospechas de futuras colaboraciones con The Air Am Mr. Carman y Kremdin Lambert por el momento solo se han filtrado dos pequeñas probadas de pocos segundos de la nueva música con la que está trabajando Skrillex con el nombre de Just Made This Steve Song Amigos, hasta aquí con este video espero que te haya gustado recuerda que si el video te gustó puedes darle un like también recuerda que si es la primera vez que vienes a mi canal y ves uno de mis videos y no estás suscrito puedes suscribirte es totalmente gratis también recuerda que al final te va a estar apareciendo contenido sugerido para que vayas y cheques más material y pues nada este video se va a quedar hasta aquí yo fui Edver y nos vemos en el siguiente video bye ¡Gracias!